Panchi para nosotros, quienes lo conocemos, tenemos una amistad con él, a quien le agradezco que nos atienda en la mañana de hoy. Panchi, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal Danilo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿vos? Bien. ¿Es cierto que te fuiste del centro de comercio? Sí, no sé, Danilo, sí. Para, para, aguantame un cachito a ver que te vamos a acomodar ahí la comunicación para que te podamos escuchar mejor, a ver si logramos restablecer bien el llamado para que podamos escucharte como corresponde, aguardame un segundo, dale algunas más, Lupe, mientras mejoran la comunicación. Fiesta, nosotros nos encargamos de llevarte la bebida, resolve todo en un mismo lugar y al mejor precio, seguinos en Facebook y entérate de algunas promociones, abierto los domingos, vinos y compañía, Malavia 646, aceptamos tarjeta de crédito y débito. Taller de chapa y pintura Diego, en Wiraldes 370, esquina Jujuy, nos especializamos en la reparación de autos chocados y repintado de paneles, reparaciones mecánicas y de aire acondicionado en autos chocados, traemos todos los repuestos para tu auto al mejor. Trabajamos con todas las compañías de seguro y que asesoramos en la realización de los trámites. Taller de chapa y pintura Diego, en Wiraldes 370, teléfono 1546 8484. Panchi, ahora sí te escuchamos mejor. A ver, me decías, entonces, está definitivo, es tu renuncia a la presidencia del Centro de Comercio. Sí, de quién hable, Daniel. Una decisión que la vengo masticando desde hace no menos de un año y bueno, y creo que corresponde, que deje, Daniel, son 11 años. Tres en la comisión directiva y ocho o nueve presidentes, más o menos porque justo ayer con Laura Ferraiolo, que bueno, es prácticamente la bandera de la institución, no creo que tiene 32, 33 años adentro. Y bueno, no podíamos recordar bien la fecha. Pero son muchos años, Daniel, así que bueno, uno tiene que dar un paso al costado y aparte, bueno, uno tiene que priorizar las cosas, la salud, tiene que priorizar la familia y hoy no puedo perder tiempo para atender mi economía y mi negocio y eso demanda mucho tiempo y realmente uno deja la institución de lado y eso está malo. Entonces, hay que dar un paso al costado para que la institución siga y continúe y que no tengo ninguna duda de que va a ser así porque esto no es de Francisco Pederiva y hay un equipo de trabajo excelente, mucha gente que está a la altura de la circunstancia y que va a continuar como la trayectoria que tiene el Centro de Comercio, que tiene 100 años y siempre tuvo un rol protagónico dentro de la sociedad. Panchi, cuando decís que masticaste la decisión y que venías desde hace un año, obviamente tratando de llegar a esta conclusión final que ha sido el renunciar y el retirarte del Centro de Comercio, ahora digo, todo lo que fue sucediendo en el medio y sobre todo también la situación compleja que hoy atraviesa el comercio, ¿detonó un poco más tu salida o la agilizó de alguna manera? Sí, la agilizó lógicamente, Danilo, porque yo no puedo ocupar tiempo en el Centro y aparte que la personalidad de uno, si yo sigo integrando a la Comisión Directiva, yo no voy a dejar de estar, ¿me entendés? Entonces voy a ocupar el tiempo que siempre le he dedicado a la institución y realmente yo hoy no tengo tiempo, no puedo ocupar tiempo, me tengo que dedicar a lo mío y bueno, y a veces a uno también le hace mal porque se hace mucha carne, de los problemas y bueno, le hace mal y le afecta la salud y bueno, hay que priorizar la salud, la familia y el trabajo de uno. Panchi, con esto me querés decir que digamos que la situación evidentemente no está bien en el sector comercial, más allá que uno lo sabe, pero digo, escucharlo de los propios comerciantes, por eso insistís con esto de dedicar más tiempo. No, 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 hay una situación que bueno, que estamos hoy en una etapa de transición que no está pujante, la economía está pasando por una situación compleja, que bueno, hay que dedicarle mucho tiempo a lo de uno, para poder paliar todo esto. ¿Pensás que se le va a exigir un poco más al centro de comercio con relación a la defensa del comercio local, en cuanto a lo que pueda llegar a perfilarse para este año, me refiero económicamente? El centro de comercio es comercial, los reclamos desde ahí se evalúan, se consensan y se toman las distintas decisiones, y bueno, hoy la demanda de los distintos sectores del comercio requiere estar muy atento a la institución. Entonces, Danilo, mirá, fijate vos cómo la institución va a seguir pujante y exactamente igual, que ayer yo estaba terminando algunos temas burocráticos de trámites de mi salida, y en el salón de conferencia estaba Roberto Urbaneira con Damián Mori y Martín Pousa, que es el presidente de la Cámara de Gastronómicos, ha tenido un reclamo de la luz, a ver cómo pueden hacer un reclamo de la luz para paliar la situación, que ha tenido un incremento en las tarifas terribles, que nos afecta a todos. Así que eso te demuestra que no es Francisco Pedería, que hay una institución con un equipo de trabajo que va a seguir adelante, atendiendo los reclamos y tratando de solucionar todas las cosas que se pueda, desde el centro de comercio, siempre se trata de ir por lo óptimo, y a veces, bueno, hay que negociar con vos, vos sabés que no es fácil venir. Panchi, ¿no hay una cuestión política en el medio? No, no, para nada, para nada, para nada, lo desmiento totalmente, es una decisión personal, muy meditada, y que bueno, que realmente uno la quiera la institución, no es una decisión fácil la que tenés, pero creo que es lo mejor para mi familia, para mi salud y para la institución y para mi comercio. Va a quedar Roberto... También creo que la gente que me quiere dentro de la institución y que me quiere bien, tiene que entenderme y tiene que respetar esta decisión, que para mí no es fácil, Danilo, pero cuando está tomada, creo que es lo mejor para mi vida. ¿Te pidieron que te quedes? Y siempre quieren que uno se quede, Danilo. Pero bueno, lo que pasa es que yo te decía, tengo una personalidad que así no ocupe cargo, voy a ocupar tiempo en mi vida y yo no puedo ocupar tiempo en mi vida, estoy atendiendo otras cuestiones y realmente queda un equipo de trabajo extraordinario, Danilo, vos los conocés a todos. Sí, por supuesto. Hoy hay cuatro cámaras, está la Cámara Gastronómica, la Cámara de Panaderos, la Cámara de Industria, la Cámara de Turismo, o sea, todo con gente, hay una infinidad de gente, o sea, la institución está muy bien parada desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, hay una buena relación con la Federación Económica, como siempre la hubo, que va a continuar y que va a seguir adelante. Así que bueno, esto lo logró el equipo de trabajo, no lo logró Francisco Pederiva. Bueno, pero uno sabe también que digo que a un equipo de trabajo hay que conducirlo. Todos están para conducirlo, Danilo. Están todos capacitados para conducirlo. Están todos capacitados. ¿Roberto Rivadeneira va a quedar momentáneamente a cargo del centro de comercio? Bueno, bueno, después la comisión directiva toma las lecciones, porque no es una cuestión de militares, ni de secundar lecciones, que no se malentiendan las cosas, pero es una cuestión que falta poco tiempo para que, por los casos, hace tiempo, así que bueno, entre ellos designarán al nuevo presidente y cómo se conforma y seguiré adelante como siempre ya te lo desplico por lo que pasó ayer la institución sigue adelante y va a seguir adelante y no tengo ninguna duda de eso como fue toda la vida con un rol protagónico siempre defendiendo el comercio con errores y virtudes de la distinta gente que ha pasado pero con una mirada una mirada en el bien común del comercio y de la industria Panchi, ¿cuándo vencía tu mandato al frente? Hace unos 5 o 6 meses estaba vencido mi mandato ¿Y ya estaban ustedes convocando a elecciones, digamos? Sí, sí, sí el proceso de asamblea está en marcha y así que no hay ninguna mirada pero es una decisión personal digamos que no se va a hacer bien ¿Se lo transmitiste esto a la intendente? ¿Estuviste charlando con ella de tu decisión también? Con la intendente hablamos siempre de cosas de comercio y es una cuestión institucional no tiene Fernanda puede depender las cuestiones de comercio pero no es una cuestión de que tenga que designar o no designar o influir para que alguien sea presidente y que no se vaya ella es creo que como todos una persona democrática y no tiene no tiene influencia dentro de la institución para designar que uno se quede y que no se vaya bueno te deseamos todo lo mejor en esta en esta etapa y seguramente vas a ser motivo de consulta en los momentos en que requiramos también de información relacionada con el comercio desde otra visión desde otro lugar pero por supuesto tu rol de comerciante aquí en Baradero desde ya Danilo yo tengo que agradecer a todos los medios de comunicación y fundamentalmente a ustedes que siempre me han servido a ver si perdimos la comunicación a ver a ver si la la mejoramos para para el cierre de estábamos escuchándolo a a a a a Francisco Pederiva que nos estaba dando la la información relacionada en en su testimonio escuchándolo aquí en la mañana Panchi ahí te escuchamos hola te decía que bueno que me han acompañado y que bueno que alguna vez me han criticado y que está bueno porque de eso se trata de eso se trata la democracia de eso se trata todo esto. Así que bueno, agradecer a vos, agradecer a toda la gente que me acompañó, agradecer al comerciante que realmente cuando lo hemos convocado lo hemos necesitado, han estado y bueno, no tengo más que palabra de agradecimiento. Te dejo un abrazo grande querido, muchas gracias. Gracias Danilo, un abrazo grande. La palabra de Francisco Peveriva, confirmándonos la información que dábamos a conocer en el día de ayer.